Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno, hay una fecha límite en Hollywood para Transformers porque Hollywood informa que el éxito de la película de Bumblebee hace... ...estaría anticipando las próximas películas y bueno, como ya sabemos se está rumoreando que podría haber un spin-off de Optimus Prime, tal vez yo creo que para 2020 o no sé cuándo. ...y bueno, y también se... no sé, no creo que se vaya a hacer Transformers 7 debido a la cancelación de Samima por el fracaso de Transformers The Last Knight y bueno... ...pero... ...el último mercado en inclinarse ha sido Japón para... y el 22 de marzo lo que significa que hay más combustible en el tanque de... ...del Volkswagen Middle de Bumblebee y bueno... ...la historia de los orígenes de Transformers ha acelerado un... ...cuadro... ...cuadro... ...cuatrocientos un... ...cuatrocientos un coma... ...tres dólares, incluyendo ciento trece... ...coma nueve... ...doméstico y bueno... ...espero que sea un buen éxito... ...eh... ...a mí... ...a mí no me sorprende el éxito de... ...de... ...de Transformers Fumblebee porque la película ha sido muy buena cuando yo la vi al cine... ...y me gustaría volver a verla, me gustaría comprarla pirateada acá en Chile... ...y bueno... ...eh... ...ha sido una... ...espero que... ...eh... ...espero que... ...muy pronto se anuncie el spin-off de Optimus... ...y bueno... ...con esto me despido... ...nos vemos, adiós, camifuera... ...chao...